Pero lo recibimos a través de instituciones que no son del Estado específicamente, sino empresas privadas que han dado un... Dicen, nosotros yo necesito hacer un fideicomiso con una empresa de... No, no lo voy a dar, porque eso nos extrae la empresa y esa empresa no se convierte en fondo público. Entonces, normalmente la municipalidad no lo tiene. Luego viene el informe de contras directas y eso sí lo maneja mucho la municipalidad. Contras directas. ¿Quién es una compra directa? Dependentes, trateadores, escobas, jabón, desinfectantes, papelería. Compras directas que solo se necesita trabajar a través de una casa chica, por ejemplo, Maneja una casa chica de ¿cuántos? 100 mil quetzales o 50 mil quetzales. 20 mil quetzales. Entonces, ese tipo de copas directas sí deben estar al día ahí, ¿no? ¿Cuánto necesitan ustedes para invertir? Muy rápido, ¿no? Así que son gases que sí necesitan hacer, ¿no? ¿Con qué limpio, no? Es que necesito trapear, pero ¿dónde está el trapeador? Necesito agarrar, pero no tengo la escoba. Eso es malo. Se empiezan a comprar directa y deben tener el listado que se necesita. El listado que ustedes dicen. Les doy el ejemplo nuestro. Nosotros nos matan el listado de lo que nosotros podemos comprar con caja chica. ¿Y qué no podemos comprar? ¿Y qué sí podemos comprar? Y, pues, va a ser de una bombilla, por ejemplo. Si esas dos están quemadas, no podemos comprar con esos fondos directos, ¿no? Pueden sacar chica. Pero si ya es una bombilla automática, el doble de eso, ya no entra en ese, en ese fondo directo. Auditorías. Ustedes van a tener de parte del Estado auditorías. De repente les cae un auditor, ¿verdad? Pero también pueden tener auditores internos de la misma municipalidad, ¿verdad? Entonces, deben tener esos informes de la auditoría, dice, gubernamental o de la auditoría privada. ¿Qué han de parte? Y necesitan, vamos a ir de la Procuraduría General de la Nación. O de la Contraloría General de Cuentas. Y viene el auditor y les hace la auditoría. Y les va a auditar por obras, o les va a auditar por personal, y trae sus diferentes auditorías de obras. Y esos, deben ustedes tener ese informe. Que ha rojado ese informe de la auditoría, ese informe final. ¿Verdad? O debe de tener, debe de tener una copia en la misma municipal. Y luego...